Hola, soy Octavio Pérez, director de la danzonera Acerina. Quisiera platicarles brevemente un poco de la historia de la danzonera. Consejo Valiente Robert, mejor conocido como Acerina, nació el 26 de abril de 1899 en Santiago de Cuba. Se vino a la edad de 14 años a probar suerte a la Ciudad de México para empezar a trabajar con las orquestas que le dían la oportunidad ya para la edad de 18, 19 años más o menos entró a la orquesta de Prieto y Dimas para allí quedarse ya como timbalero oficial para que ya en el año de 1938 ya tendría su orquesta Acerina y su danzonera que siendo un compositor y arreglista que tuvo muchos danzones que tuvieron esto como Rigoletitos, Celenta de Schubert, La Flauta Mágica, El Bombín del Barreto Inmensida de danzones, mejor conocido como el timbalero de época que por eso hizo su danzón, los timbales de Acerina. Ya para 1973 entra a la orquesta Diego Pérez y Reyes siendo mi padre, saxofón barítono que estuvo al frente junto con él hasta el año de 1986 cuando fallece Acerina para que al siguiente año su hijo Nevid le vendiera los derechos a mi padre ya siendo director y dueño de la danzonera. Para 1990 entra su servidor como guirista de la orquesta para que ya en el año de 2011 muere mi padre y yo me quedo al frente de la danzonera tocando todos los mismos danzones, manteniendo el danzón tal cual como se empezó con Acerina y el acervo musical se mantiene igual y para mantener a toda la gente y a los valedores disgustando el mismo danzón de siempre. Es lo que le puedo contar de la historia brevemente porque si les cuento todo pues nos acabaríamos más, pediríamos más tiempo ¿verdad? Yo quisiera agradecer a Félix Rentería por la invitación que me hizo para este banner en vento de danzón virtual y muchas gracias.